El Evangelio de hoy es el de Marcos 7 del 31 al 37, en el se nos presenta la sanación de un sordo que además tenía dificultad para hablar. Es un proceso de conversión, no es una sanación instantánea, no es un milagro que surge de la nada. Miremos la primera escena, el sordo es llevado por otros, porque en el texto se nos dice le presentan y luego le dicen le ruegan que Jesús les ponga las manos. Eso que nos dice no es el sordo el que busca a Jesús, son los otros. La gente por medio de su fe le presentan a esta persona para que sea sanada por Jesús. Ahora veamos la siguiente escena, Jesús. ¿Qué hace Jesús con esa persona? La aparta, la lleva a solas. Ahora empieza un proceso con él. No podemos estar en medio de la gente, en medio del bullicio, viviendo una conversión. Es a solas, en una relación personal con él. Ahora vemos qué hace Jesús. Él con sus dedos se los introduce en el oído y luego con su saliva toca su lengua. De esta manera es una relación profunda, es una relación íntima. El personaje, el sordo, lo permite. Él se deja llevar. Él deja que Jesús le introduzca sus dedos y deja que su saliva toque su lengua. Y de esta manera continúa ese proceso. Jesús eleva los ojos al cielo suplicándole al padre. Porque él nunca se adjudica ese poder. Y de él sale la vida con ese suspiro, con ese gemido. Y luego le dice, efetá, ábrete. Y en ese momento él queda libre, queda suelto de toda opresión. Y ahora ya puede escuchar lo que Jesús le dice, lo que Jesús le enseña. Y ahora ya vive un proceso de conversión. Ahora puede ir y anunciarlo. Por eso lo que ahora ya puede decir lo que antes estaba atado, ahora es liberado. Ahora puede anunciar lo que él escucha y lo que él ha vivido. Ya ha tenido una experiencia propia. Ya ha tenido un proceso de conversión. No veamos los milagros como momentos mágicos e irrepetibles, sino que son momentos en los que vivimos una experiencia, un proceso con el Señor. Que sea hoy el momento en el que tomemos esos instantes con él y vivamos esa liberación de nuestros oídos y de nuestra lengua para poder anunciar.